Vámonos entonces al partido, señoras y señores, arranca y ahora sí, quiero pensar que el equipo de Alcones, nadie no agarró su dinero, señor, sigue esperando los 400, a ver quién dice yo, rápidamente, con la pelota, tranquilamente, el equipo de Alcones, ahora sí, esto se va a poner buenísimo, lanza y no consigue nada, en el balón que ya recupera el equipo de Yosotua, con la pelota, él me lo siente, con la pelota, él me lo siente del equipo de Yosotua, ahora sí, esto ya se puso bueno, señoras y señores, el pase solito, se va a meter a la cocina, tranquilo, con calma, nadie, sale, ahí está amarrada la vaca, amarrado, así es señor, usted tranquilo, yo nervioso, ahí está, 2 a 0, así está el marcador, balón que sigue, en Yosotua le sacaron el balón, rápidamente, con la pelota, tranquilamente, el equipo de Yosotua, haciendo el movimiento, él lanza nada, en el remonte, vuelve a recuperar, le cayeron encima, le robaron la pelota, le dice, vámonos, bonito, solito, y esa, 4 a 0, va, lo que sigue, empieza los empujones, nada, el balón, si nadie me acepta los 400 para regresarlo, va, lo que sigue, sí señor, una, la media vuelta, tira, nada, en el remonte, y ahora sí le dice, con permiso, ¿qué decías? ¿qué decías que me ganaste? ¿estás ahorrando? Pues ahí está, mire, nada más, ahí está, 6 a 0, halcones arriba, yo les dije que estos muchachos, estaban haciendo secuaje, hace un rato, ahí está, 6 a 2, y le dice, halcones, tranquilo, con calma, muévelo, esto está, 6 a 2, halcones arriba, 4 puntitos arriba, y vámonos, le dice, balón que sigue, para quién, el 0, vaya para el número 5, le dice, desde ahí, no consigue nada, en el recto, balón para el equipo de halcones, el número 23, con calma, tranquilo, van a buscarlo, 10 al tiro, el número 0, con la pelota, se va a meter a la cocina, solito, y la falla, el balón para el Gersotua, el número 1, se va a meter a la cocina, y ahí está, el balón para el equipo de halcones, tranquilo, con calma, le dice, vámonos, el número 0, tranquilo, moviendo el balón, con la zurda, va a buscarlo, tranquilamente, para quién, la media vuelta, 10 al tiro, hace la finta, ahora sí le dice, con permiso, y la falla, pero ya recupera, la velocidad del equipo de Gersotua, hasta la cocina, y nada, en el rebote, esto está empatado, señoras y señores, 6 a 6, va a lo que sigue, el número 0, y la nada, el lanza al primero, ahí está, lo posible, y sí señor, 8 a 6, halcones arriba, con la pelota, rápidamente, Gersotua, así se la despida, va a lo que sigue, el número 7, tranquilo, con calma, le va a lanzar, el número 2, allá para su compañero, el número 1, que el balón, tiro, a lo que sigue, para nadie, y ahora sí le dice, vámonos otra vez, con la pelota, el equipo del Gersotua, es el número 23, allá para quien, otra vez, el 23, tranquilo, con calma, el pase, solito, 10 activo, el número 0, se va a meter a la cocina, tira ahí, la falla, y ya recupera, y los soldó, se va con todo, el número 1, le dice, vámonos hasta la cocina, tira ahí, el eco, aguas por su fuerza, se prepara, para tirar el segundo posible, y la falla, ya recupera, el equipo del Gersotua, le dice, con permiso, vámonos, dos contra dos, el número 0, y la vuelve a fallar, y rápidamente, el equipo de Gersotua, el número 6, se eleva, tira, y no consigue nada, y le dice, vámonos, es tuya, es mía, vámonos hasta la cocina, el número 23, prefiere al número 0, solito, y la vuelta, fallar, el balón, se va a meter, sí, antes, de halcones, con la pelota, se va a meter, otra, falta más, el equipo de halcones, ya tiene acumulativos, 9 a 6, Gersotua, arriba, 9 a 6, con la pelota, rápidamente, cruzando la media cancha, a todo esto, nos queda 2 minutos, con 15 segundos, el número 23, allá para el monstruo, le dice, ay, te vale, de 3, de 3 señores, sí señor, 3 puntos, consigue el equipo de halcones, va a lo que sigue, por supuesto, 11 a 9, está el marcador, yo soy vasodito, sí, tira y ahí está, empos, nos queda un minuto, con 45 segundos, para que se termine el primer tiempo, el pase, halcones, tranquilo, con calma, le dice, vámonos, haciendo el movimiento, el número 23, allá para su compañero, otra vez, va a lo que sigue, 10 para el tiro, octavo, 11 a 11, nos queda, 1 con 15, con la pelota, tranquilamente, el equipo de Yosotua, el número 7, balón, ahí para el número 1, desde ahí se anima a tirar, no consigue nada, en el rebote, le cayeron, y ahí está, 13 a 11, ganando Yosotua, rápido, y la falla, el balón rápidamente, balón para el equipo de Yosotua, que tira nada, y él recupera, y le dice, vámonos, todavía nos quedan 45 segundos, el equipo de Alcones, van a buscar, bonito el paso, pero se da, tiene prisa Alcones, van a buscar, van a buscar, irse al segundo, tiempo empatado, si no, por lo menos, y la falla, balón que sigue, 25 segundos, 10 al tiro, tira y le cometieron, las aguitas, tira y, y empate, nadie lo aceptó, venga por ellos, balón que sigue, se va a meter, cero, si señor, nadie, por producto del equipo de Yosotua, 3 a 3, el marcador, nadie lo agarró señor, con la pelota, metiendo la fuerza, tranquilamente, el número 23, con la pelota, el pase allá, para su compañero, que desde ahí, no prefiere, se va a meter, el número cero, le co, y el balón que sigue, le robaron, la pelota, que le dice, vámonos, el equipo de Yosotua, la media vuelta, y ahí está, esto está, 15 a 13, 15 a 13, vamos, que sigue, por conducto, rápidamente, del equipo, de halcones, el número 23, el movimiento, se va a meter, prefiere el pase largo, desde ahí, y, no, ahí está, qué manera de cesar, 16 a 15, halcones arriba, Yosotua, otra vez, balón para el número 6, el pase largo, otra vez, el número 7, empiezan los chiflitos, el número 2, otra vez, 10 para el tiro, le lanza, no consigue nada, balón que ya recupera, y la, hay para su compañero, el número 23, y ahora sí, le dice con permiso, y ahí está, 18 a 15, el equipo de halcones, arriba, con 3 puntos, Yosotua, prefiere, el pase, el 1-7, tranquilo, con calma, le dice, el 6, quien lanza desde ahí, y ahí está, empatados, este partido, está apretadísimo, y otra vez, con la pelota, le dice, vámonos, con calma, el número 23, del equipo de halcones, el movimiento, 1, 2, y si señor, el posible, y, el lanza ahí, no consigue nada, en el rebote, ya recupera, el equipo de Yosotua, el score, sigue, empatado, balón que sigue, para el equipo de Yosotua, el lanza, bonito, el pase, que no consigue nada, y, la buena fallar, y ahora sí, le dice, con permiso, vámonos, se va a ir hasta la cocina, y, en la falta, pesos, en un lugar, Ángel, Mauricio López, 1000, Moisés Sánchez, 500, Martínez, 200, Carlos López, 200, Angelina Martínez, 100, Fidel Fagojeda, 100, María Rosario Galvez, 100, Modesto Nicolás, 500, Sixto Martínez, 200, Rígida López, 50, Uriel Hernández, 100, Nazario, Nazario, Nazario Sánchez, Ramírez, 200 pesos, se prepara para tirar, 19, 18, Yosotua, Rima, con la pelota, tranquilamente, el equipo de Halcones, con la pelota, hace la finta, la media vuelta, se va a meter, sí señor, 10 a tiro, el número 23, la finta, se va a meter, bonito, y no consigue nada, se la quitaron de las manos, el balón, se viene para Yosotua, buscando, el pase, hace la finta, sí señor, el número 7, allá para su compañero, y es al tiro, tira, sí, y ahí está, la cara está, 21 a 18, 3 puntos, arriba, el equipo, 3 puntos, el equipo de Yosotua, arriba, todavía nos queda, 3 minutos, con la pelota, rápidamente, el pase, el número 23, sí le cometieron, 1 a 18, ahí, vámonos, ahí está el balón, para Yosotua, 21 a 19, Yosotua, arriba, y aquí se viene, lo bueno, balón, para el equipo de Yosotua, pero, que sigue, el pase, ya por poco, y se la quitaban, balón, que sigue, para el equipo de Yosotua, se debatía, y ahí está la canasta, 23 a 19, nos queda, 1 con 30, cronometrado, solito, pase, ahí está la canasta, 23 a 21, balón, con la pelota, rápidamente, el pase, tranquilo, cansados, el número 6, cruzando la media cancha, balón, que sigue, para quien, para quien, para nadie, y ahora, si van a buscar, el empate, se va con todo, el número 20, 23, el lanza, el primero, ahí está, partido, y la falla, balón, que ya recupera, otra vez, el equipo de Yosotua, con todo, hasta la cocina, la media venta, no consigue nada, y vámonos, el balón, ahora si le dice, es tuya, es mía, hasta la cocina, y 23, 22, 40 segundos, cronometrados, el número 23, con la pelota, tranquilo, con calma, le dice, vamos a matar el tiempo, 10 para el tiro, el número 23, el pase, desde ahí, no, la finta, se va a meter, hace la finta, y, el señor, le robaron la pelota, le dice, vámonos, y la falta, lanza, y, nada, el remonte, ya recupera, y, un punto arriba, el equipo de Yosotua, con la pelota, rápidamente, allá para quien, para su compañero, que se va a meter, 10 al tiro, se va a meter, le con, el, el lanzahí, empatado, rápidamente, con la pelota, el equipo de Yosotua, van a buscar, van a buscar el grande, se va con todo, y, empieza la bulla, y, la bulla, y, ayúdo más, ayúdo más, y, la baila, el balón, y, lo pide ahí,